Ser negro es como tener una pistola apuntándote a la cara. Es así. ¡Eh, chaval! ¿Qué haces en mi calle? A mí no me apuntes. ¿O qué? ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! ¿Quién ha disparado? No sé. ¡Joder! No es de verdad. Es para dar la salida en las carreras. ¡Nos están disparando! Han disparado. Han disparado cerca del motel al 10. Petidos, aquí fuera hay policías. No hagáis ninguna estuficidad. Quiero que me digáis dónde está el arma. Tengo toda la noche. Quiero saber exactamente lo que ha pasado. ¡Madres, os toca! Cualquier cosa que queráis, la tenemos. Si no la tenemos, la cultivaremos. Deberíamos enseñarles nuestra selección de material para madres. ¿Qué? Sí, sí. Pero mejor que no digáis nada, porque es súper ilegal. Suena genial. Solo una calada. Esta noche va a ser lo más. Escribo mi maridito. Buena idea. Escribiré a Andrew para que avise a Tom. Vale. Chicos, no podremos entrar en casa hasta que vuelva mamá. Pero la buena noticia es que tenemos caramelos. ¿Sigues en la oficina? Me han adelantado la reunión de mañana. ¿Quiere evitar cenar con los suegros? ¿Dónde estás? Te estamos esperando. ¿Ocultar una infidelidad? ¿O quiere mantener sus secretos? ¿Qué tal, bebé? Buenas. Relájese. Nosotros nos ocupamos. Mi empresa iba bien. Había encontrado el amor. Mi vida iba viento en popa. Tengo un amigo casado. Acaba de conocer a una mujer y quisiera llevársela de fin de semana. ¿Cómo se llama su amigo? Dígame, ¿es su nombre? Jean... Jean-Claude. Hasta que conocí a mi suegro. Hola, papá. Hola, Jean-Claude. Gerardo. Y a mi suegra. Hola, mamá. Celebramos 30 años de casados y Gerardo... No es una bomba, ¿no? Y ahí puede inundar todo esto aquí. Toda mi vida yo fui en un país ocupado. Por la primera vez, yo siento que estoy ocupando una cosa. Moradores del 15º, ¡pueden ver! La juíza, ella concedió la reintegración de posse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué va a ocurrir? ¿El despejo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¡Bravo, papá! ¡Bravo, papá! Yo, con 13 años, he fugido del Congo... ¡La veo, la veo! ¡Allá está nuestra casa! Cuando te sumerges bajo el agua, estás en un estado de ingravidez total. Allá abajo, el azul se vuelve cada vez más profundo. Un mundo entero por descubrir. ¿A qué esperamos? El calipso. No irás a comprarlo. Ya lo he hecho. Este barco hará realidad nuestros sueños. ¿Por qué no trabajas con nosotros? Los americanos quieren conquistar el espacio. Nosotros conquistaremos el mar. ¿Qué deseas? Os pido que os unáis a nosotros para poder defendernos. Y mantener al enemigo alejado. ¿Me concede este baile? Ambos sabemos que ahora nadie querrá casarse con ella.